¿Qué es el informe de compatibilidad urbanística? Hola y bienvenido a este vídeo titulado el informe de compatibilidad urbanística. Mi nombre es Javier Ciscar y voy a acompañarte durante los próximos minutos. Uno de los proyectos más típicos que nos encontramos en el ámbito de la ingeniería son los proyectos de actividad. Los proyectos de actividad de tramitación municipal siempre deben de iniciarse con un trámite previo que es el informe de compatibilidad urbanística. La legislación contempla la necesidad de verificar que las condiciones de ordenación urbanística del emplazamiento de la actividad son adecuadas antes de que iniciemos ningún trámite. Por eso hemos quedado este vídeo con el objetivo de que seas capaz de identificar cuáles son las condiciones que se requieren para la emisión de un informe de compatibilidad urbanística necesario para la autorización de la apertura de una actividad y que seas capaz de tramitarlo adecuadamente según el procedimiento que establece la legislación. La legislación en este caso de aplicación es la ley 614 de calidad y control ambiental en la comunidad valenciana, concretamente lo prescrito en su artículo 22. Antes de continuar, hacer la acotación de que este vídeo sea de aplicación en el ámbito territorial de la comunidad valenciana. Bien, ¿cuándo se requiere un informe de compatibilidad urbanística? La ley 614 lo prescribe específicamente para las actividades de licencia ambiental, declaración responsable ambiental o comunicación de actividades inocuas. Cualquiera de cualquier actividad sujeta dentro de estos regímenes administrativos necesitará de un certificado de compatibilidad urbanística tramitado previamente al inicio de lo que es la tramitación específica de la actividad en sí misma. Hay que hacer la acotación de que aquellas actividades que se tramiten mediante el procedimiento de apertura, acompañadas de una certificación de un organismo de colaboración, de una entidad colaboradora de administración o un organismo de certificación administrativa, quedarán exentos de la tramitación de este certificado de compatibilidad urbanística. Además, es recomendable en aquellas actividades sujetas a la ley 14-2010, la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. Es recomendable e incluso algunos ayuntamientos lo establecen como un requisito obligatorio. Bien, yendo en concreto a lo que nos dice la ley 614, en su artículo 22, nos dice que en primer lugar hay que tramitarlo de forma previa a la tramitación de la solicitud, tanto en régimen de licencia ambiental, que es un régimen administrativo que requiere administración previa antes de la implementación de la actividad, o antes de que se formalice el instrumento de declaración responsable ambiental o de comunicación de actividades inocuas, que en este caso son tramitaciones a posteriori una vez la actividad ya está establecida. ¿Qué documentación tenemos que presentar para obtener este certificado de compatibilidad urbanística o certificado urbanístico por parte del ayuntamiento correspondiente? Bueno, en primer lugar tenemos que presentar lógicamente un plano de emplazamiento que ubique la actividad dentro del término municipal, preferentemente bajo una base cartográfica municipal. A continuación hay que preparar una memoria descriptiva de la actividad en la que es fundamental que se clasifique correctamente el instrumento de intervención ambiental, el régimen administrativo que sea de aplicación a la actividad, licencia ambiental, declaración responsable ambiental o comunicación de actividades inocuas. Debemos de contemplar también cuáles van a ser las necesidades de uso y aprovechamiento del suelo, esto es cuánta superficie vamos a ocupar, cuáles son los espacios que vamos a destinar a cada una de las actuaciones o procedimientos o procesos que se desarrollen en la actividad. Y por último, cuáles son los requerimientos de la actividad con respecto a los servicios públicos. Básicamente se trata de determinar si el emplazamiento de la actividad ya dispone de los suministros necesarios a nivel de agua potable, saneamiento y suministro eléctrico fundamental. Otra documentación complementaria que vamos a tener que presentar es la identificación del titular de la actividad, bien como persona física o como persona jurídica, DNI, CIF, escrituras de constitución de la sociedad, si es el caso, y lógicamente el pago de las tasas correspondientes que establezca el ayuntamiento en cuestión. A continuación tenemos que irnos al modelo normalizado, al impreso normalizado que tenga el ayuntamiento del término municipal en el que se vaya a ubicar la actividad y con ese modelo y toda esa documentación la presentaremos. Aquí tenéis un ejemplo de cuál sería la instancia normalizada del ayuntamiento de Valencia. Bien, el plazo para que el ayuntamiento emita este informe es de un mes tras la solicitud. Si transcurrido un mes no se ha recibido el informe por parte del ayuntamiento, se puede avanzar al siguiente trámite, bien la presentación de la solicitud de la licencia ambiental o bien la formalización del instrumento correspondiente, si es una declaración responsable o una actividad inocua. Esto no exime de la necesidad a posteriori de obtener este certificado de compatibilidad que si fuera negativo sería vinculante e impediría la implementación de la actividad. Bien, como conclusión de lo que hemos visto en este vídeo, hemos visto cuándo es el momento de solicitar este certificado de compatibilidad urbanística o el informe de compatibilidad urbanística y cuál es la documentación que tenemos que presentar para tramitarlo y obtenerlo del ayuntamiento correspondiente. Nada más, muchas gracias por tu atención. Gracias.